Música Benditos los que sufren, benditos los que lloran, benditos los que imploran El nombre de mi vida, cada día que te miro, no quisiera pensarlo Que encuentres otros labios, que encuentres otros labios Que te hicieran soñar, yo nunca te he maldido, pero si te he llorado Porque estoy destrozado, no me supiste amar Yo sufro mis princesas, y sufro por tu amor Amándote en silencio, amándote en silencio, que desdichados no Yo sufro mis tristezas, y sufro por tu amor Amándote en silencio, amándote en silencio, que desdichados no Amándote en silencio, 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 amándote en silencio